Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Muchas gracias queridos amigos, comenzamos aquí en el intermedio cuando son las 9 y media, en punto. Buenas noches, Sandra Sabates. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, amigos, bienvenidos al intermedio. Como todos sabéis, mañana en este país habrá una huelga general y sin duda es la noticia del día. Nuestro compañero Gonzo se encuentra en la Puerta del Sol junto a los líderes sindicales Cándido Méndez e Ignacio Tocho, o que andan por allí, no sé, porque no estoy viendo las imágenes, donde se está llevando a cabo una reunión entre sindicatos, piquetes informativos, afiliados y delegados. Buenas noches, Gonzo. Cuando aquí son las 9 y media, ¿qué hora es en la Puerta del Sol? Lo pueden mirar. Buenas noches, Guayomín. Pues, mira, curiosamente aquí es la misma hora que justo ha coincidido con la intervención del secretario de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, acaba de hablar también, el secretario general de la UGT. Esto es un acto de concentración de piquetes informativos. Te puedo garantizar que durante el programa vamos a tener aquí a los dos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios para hacerle ciertas preguntas a falta de dos horas de que comience la huelga general. Te quería comentar una cosa, Gonzo. Vamos a ver, yo mañana me voy a venir porque voy a hacer la huelga. Pero quisiera saber, ¿estoy traicionando mi jornada de reivindicación? Si aprovecho el día para quedarme en casa y hacerme las ingles brasileñas, quería que... ¿Tú qué opinas? Se lo voy a preguntar a ellos mejor. Va a ser una pregunta muy incómoda, pero no te puedo decir nada. Pero se lo preguntaré a ellos, no te preocupes. Pues vamos luego le transmito la pregunta. Estaré al tanto que lo hagas. Volveremos a conectar con vosotros a lo largo del programa. Bien, muchas gracias, Gonzo. Ya nos veremos. Bien, que ahora es tu turno, Sandra, cuando quieras. Vamos allá entonces. La huelga general ha puesto un pie de guerra a la derecha mediática. Y no exageramos. Federico Jiménez Los Santos, en su columna del Mundo, cuestiona sin contemplaciones el carácter democrático de esta forma de protesta. El golpismo político revolucionario. Porque la huelga general es, desde sus orígenes, un acto de violencia revolucionaria contra un gobierno y un régimen para imponer por la fuerza la matonería sindical. Golpismo político revolucionario. Vamos, que para Jiménez Los Santos, si mañana, por ejemplo, un teleoperador decide ejercer su derecho a hacer huelga, se convierte automáticamente en un guerrillero de las FARC. Bueno, y no andan tan desencaminados. Porque a mí mi compañía telefónica me ha tenido secuestrado 24 meses. Y creo que aún sufro el síndrome de Estocolmo. ¡Viva la tarifa, Mopache! En la tarifa esta, los SMS, no te cobran la hache. En un tono más moderado, Ignacio Camacho, en ABC, defiende que si el gobierno hubiera explicado bien la reforma laboral, mañana no habría huelga. Rajoy tiende a minusvalorar la importancia de la comunicación política. La convocatoria de mañana no ha encontrado en todo el gabinete ni en el partido una respuesta argumental estimable. En contraste con el consumado Agitprop de la izquierda, el gobierno ha renunciado a comunicarse con la gente. Y cuando se explica, es peor, porque no sabe. El problema es que el gobierno no ha explicado bien la reforma laboral. Pues yo creo que hay cosas que no necesitan explicación. Antes 45 días de indemnización, ahora 33. Por mucho que te digan que es un loft de diseño, tú estás viendo un sótano con dos sillas de Ikea. La huelga general también ha puesto a prueba la capacidad de análisis de los tertulianos del TDT Party. Según Javier Algarra, del programa Dando Caña, este fue el razonamiento de los líderes sindicales para elegir la fecha de la huelga. En cuanto gane Rajoy le montamos la primera. ¿Van a esperar 100 días? Uy no, que se nos echa el verano encima, tenemos las vacaciones de semana. Tenemos que irnos a Madeira, donde pasan las vacaciones. Tenemos que irnos de crucero de vacaciones en el mar. En realidad a los tertulianos del TDT no les parece mal que los sindicalistas se vayan de crucero, siempre y cuando ese crucero sea el Costa Concordia. Por descontado, los empresarios también han cargado contra la convocatoria de los sindicatos. Escuchamos a Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria española. La huelga general nos acerca a Grecia y nos aleja de Alemania. No sé si la huelga nos acerca a Grecia y nos aleja de Alemania, pero lo que está claro es que la reforma laboral nos aleja de Alemania y nos acerca a China. A este paso los españoles serán los que les cosan los balones a los niños chinos. Pese a la deslegitimación constante de la huelga general llevada a cabo por la derecha, desde sectores conservadores también hay voces a los que no les duelen prendas en admitir los recortes salvajes de la reforma. Es el caso del obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, que en su carta pastoral critica abiertamente la reforma laboral. Una ley que rebaja claramente los derechos de los trabajadores respecto a situaciones anteriores. Y lo peor es que llevamos muchos años ya de nuestra democracia, donde siempre los perdedores en el concierto social, repito, siempre, son los mismos y siempre los más débiles. Yo creo que el obispo de Ciudad Real no ha entendido bien la reforma. Es muy cristiana. Al fin y al cabo pide fe en los empresarios y a los trabajadores que pongan la otra mejilla. Creo que podemos hacer políticas que animen a los emprendedores a invertir y que haya bienestar y riqueza y por tanto puestos de trabajo. Hasta que no encuentren un puesto de trabajo yo diría que lo busquen y que no desmayen nunca. Sobre todo a los jóvenes, y a los jóvenes que si tienen la más mínima posibilidad de emprender... Anda, déjame dormir un poquito. Si tú eres joven, puede recuperarte. Muy pronto me voy a recuperar. Ya lo verás. Una de las preguntas que más se repite en los debates y tertulias es ¿hay razones para hacer mañana una huelga general? Muchos opinan que sí. Y el primero es Mariano Rajoy. Recordemos que hace más de un mes, durante el Consejo Europeo, el presidente del gobierno le confesaba al primer ministro holandés que su reforma laboral le iba a costar una huelga. Sí, y por eso la gente la hace. Para que en Europa no piensen que Rajoy es un mentiroso. El ministro de Economía, Luis de Guindos, también está convencido de que hay motivos para una huelga general. Al menos eso se deduce de la conversación que mantuvo con el comisario europeo de Asuntos Económicos. Vamos a recordarlo. Así es. La reforma laboral es muy agresiva. De hecho, de Guindos la llaman la reforma Chuck Norris. Cosa que me parece muy poco profesional para un ministro. Ya lo hubiese llamado la reforma sonrisas y lágrimas. Refleja mejor la realidad. Con ella los trabajadores llegan y los empresarios se descojonan. Bueno, a lo mejor me he precipitado. De Guindos piensa que la reforma laboral es muy agresiva y quizás comprende la huelga general, pero ayer decía todo lo contrario. Aseguraba que la huelga es una forma de protesta desfasada, más propia de otros tiempos. Sí, es que la clase trabajadora es muy antigua. Sigue cobrando los sueldos del siglo pasado. Vamos a escuchar lo que decía ayer en una conferencia en Barcelona. ¿Es una huelga general un instrumento adecuado en una sociedad del siglo XXI? Bueno, pues ahí ya sería importante abrir un debate sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Es la huelga general un instrumento adecuado. Si yo lo supiera, en lugar de este programa estaría forrándome presentando un teletarro. Pues no sé si será o no el adecuado, pero de momento es el único conocido que tienen los trabajadores para defenderse. En lo que lleva razón el ministro es que eso de que la gente salga a la calle a manifestarse es muy antiguo. Por favor, que estamos en el siglo XXI. A la calle deberían salir los robots. Ellos sí que tienen motivos para protestar. Sobre todo en mi termomix, que hace dos años que es la friego. Vayamos al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el problema de esta reforma laboral? Muchos, pero hay uno muy grave. Rompe el equilibrio necesario en la relación entre empresarios y trabajadores porque otorga el poder absoluto a la patronal, confiando únicamente en su buena voluntad a la hora de aplicar las medidas. Sí. Es como si la FIFA decidiera anular el reglamento del fútbol y confiar en la buena voluntad de los futbolistas para que respetasen el juego limpio. Pepe ganaría muchos títulos. La Liga y el Mundial de Museo. Es decir, aunque parece que uno de los problemas de fondo de la reforma laboral es que confía en la buena voluntad de los empresarios, no es así. Los empresarios tienen un gran corazón y los que están más forrados hasta tienen dos. Sí. Y uno se lo dejan a un inmigrante hasta que les hace falta. Y aunque no lo creáis, hay inmigrantes que se niegan a devolverlo. Obviamente que la balanza esté tan inclinada a favor de la patronal sí que conlleva un problema porque, como en todas partes, hay empresarios buenos, malos y del montón. Sí, pero como dijo el director de casting de este programa, elijamos a los malos. Mi preferido es el expresidente de la patronal Díaz Ferrán. Aunque sea muy poderoso, no me da miedo criticar su mala gestión. Soy un valiente y he contratado a Sandra para que lo haga, cuando quieras. Bien. ¿Podemos confiar en la buena voluntad de empresarios del perfil de Díaz Ferrán cuando la Fiscalía pide para él dos años y cuatro meses de prisión? ¿Puede tener buena voluntad cuando ha hundido empresas como Aircomet, Seguros Mercurio, Viajes Marsans o Aerolíneas Argentinas? ¿Puede tener buena voluntad cuando intentó ocultar propiedades de lujo, como un Rolls Royce que puso a nombre de un testaferro para que no se las embargasen ni tuviese que pagar a los acreedores? Tengo que reconocer que me he equivocado. Bueno, a lo mejor Díaz Ferrán tiene buena voluntad, pero también la tiene a nombre de un testaferro. Un momento. ¿Lo estáis oyendo? Están llamando a misa. Es la hora de que suelte mi sermón. Es la hora de... ¡La Misa Roja! Hermanos camaradas, hoy mi homilía versa sobre la lucha de clases. Un tema de plena actualidad. De plena actualidad en el siglo XIX. ¿A qué responde la campaña para desacreditar a los sindicatos? ¿Por qué siempre se ataca a los sindicatos y se santifica a la patronal? Porque los sindicatos les estorban. ¿Por qué les estorban? Porque defienden a los trabajadores. Acabáis de ver el currículum de Díaz Ferrán. ¿Pero a quién acusa de aprovechados y golfos la derecha mediática? A los sindicatos. ¿Qué pasaría si el propietario de este currículum fuese Cándido Méndez Potosso? ¡Que los crucificarían! Y sería terrible. Llega Semana Santa y le robarían el contrato al único que lo tiene asegurado. Jesús. Y ahora hermanos, os podéis dar la paz. Pero solo con la mano izquierda. Reforcemos la lucha contra la pobreza. La imaginación o la exclusión social. Sigamos corrigiendo desigualdades.